Cuba Información Bueno, vamos a echar a andar nuestro programa. Ya sabemos que en este mes de mayo se han estado celebrando en la isla diferentes actividades en contra de la homofobia, donde ha tenido un papel muy importante el CNSEX, Mariela Castro, y bueno, pues hemos tenido la noticia de la conga, esta que ha habido en La Habana. Bueno, pues una conga en la que, bueno, pues una de estas actividades que más ha sonado, incluso lo vimos aquí en la televisión, así que vamos a comentar un poquito sobre esto. Es una de las actividades que más ha aparecido en los medios de información. Hay que decir que los medios, por lo general, han informado con cierto respeto acerca de esto, han informado sobre los avances que tiene Cuba en materia de, bueno, pues de respeto a la diversidad sexual, los avances que está teniendo en estos últimos años, gracias al liderazgo del CNSEX, de Mariela Castro, de esta, bueno, de esta persona ahora que es diputada en la Asamblea Nacional y que está, bueno, pues que está siendo el motor de todo esto, ¿no? Una conga contra la homofobia con centenares de personas, muchísima gente en las calles de La Habana, por la calle 23, bajando hacia el malecón y reclamando algo que es, bueno, uno de los eslóganes de esta conga. Socialismo sí, homofobia no. Es decir, que quede bien claro que la gente que lucha en favor de la tolerancia y el respeto hacia cualquier opción sexual, si lo hace dentro del socialismo y dentro de la revolución, pues realmente está luchando por dos causas justas, ¿no? Que además se retroalimentan. Y está luchando, además, contra un gran mito mediático en todos estos años de revolución cubana y es que la revolución cubana perseguía, arrinconaba a los homosexuales, ¿no? Pues hay que decir que hoy en día, y hay que decir que también esto es lo que más les molesta a los contrarios a la revolución, ¿no? Que le rompamos los mitos, los estereotipos acerca de las cosas, bueno, pues de esta especie de infierno que nos han pintado en Cuba. Sí, yo hay una cosa que me... a mí me da alegría que sucedan estas cosas, ¿no? Porque generalmente se presenta a los regímenes... Normalmente la palabra régimen se utiliza de una manera peyorativa socialista, es como una cosa oscura, con donde no hay libertad... Y a mí este tema, sobre todo, me llama mucho la atención porque parece ser, según los coloridos con los que lo pinta la prensa burguesa, que es un tema exclusivo de países como estos, donde principalmente brillan los derechos supuestamente individuales. Cuando el principio del socialismo siempre son... primero son los derechos colectivos del colectivo y después cada uno tiene sus derechos. ¿Dónde empiezan mis derechos? ¿Dónde terminan los tuyos? Y es un tema recurrente. A mí realmente me ha llenado de alegría poder ver esto y romper, sobre todo, ese mito que hay, que son los países capitalistas los campeones de la libertad. Mira, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. Nuestra gratitud y también nuestro sincero reconocimiento por estar ahí cada día con nosotros. Hay una cosa importante, considero importante, es que este es un aspecto que los medios reaccionarios, toda la gran prensa burguesa y toda la reacción ha utilizado para atacar a Cuba. Lo hemos, a través de nuestro... de nuestro... este rincón de combate y de lucha contra y por la verdad, pues hemos denunciado esto. En el mismo periodo histórico donde efectivamente en Cuba había esa situación hacia... no solo del gobierno, sino de la sociedad. Hay que ver de dónde venimos, qué cosa era Cuba, cómo se constituyó la población cubana, qué cosa éramos, qué cosa somos hoy. En el mismo periodo histórico de represión, como se quiere decir, de los movilizadores, eso mismo sucedía en las grandes potencias capitalistas, en los países capitalistas que se autotitulan democráticos y países libres. O sea, la represión... estamos hablando de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, o sea, los países europeos, el Estado español, la represión era violenta contra las personas de orientación sexual, o sea, homosexuales, lesbianas, etc. Sin embargo, todavía hoy, hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, hay como 12 o 13 estados que condenan las relaciones homosexuales. Sin embargo, eso no sale en la prensa, eso no se dice, no se divulga, no hay editoriales de ellos. Sí, contra Cuba, cuando hace, pero mucho tiempo, que la revolución cubana ha trabajado y sigue trabajando por erradicar cualquier vestigio de discriminación contra las personas gays, lesbianas, homosexuales, en definitiva. Uno de los impulsores de esta batalla ha sido la Federación de Mujeres Cubanas. Y después, la Federación de Mujeres Cubanas, el CNC que lidera a la compañera Mariela Castro, brillantemente, lo que está haciendo es motivo de el ojo y reconocimiento. En esta marcha, es una marcha para sensibilizar no solo a la familia cubana, sino a la sociedad en su conjunto y dentro de la sociedad, a los dirigentes, a los diputados del Parlamento cubano, que tendrán en su momento la responsabilidad, la tarea de aprobar el anteproyecto de ley que se presentará para cambiar el código de familia. El código de familia, donde deben incluirse los derechos por orientación sexual, identidad de género y el reconocimiento a las parejas del mismo sexo. Yo creo que se está en el camino correcto, se está avanzando y el CNC está haciendo el papel que corresponde en esta etapa histórica de la revolución y consideramos que todas las campañas que se están orquestando y se siguen orquestando contra Cuba por este aspecto serán derrumbadas y serán destruidas ya, porque no tiene razón de serla. Estas campañas deben hacerlas a los países, incluso capitalistas, y que tienen el título de democráticos, que todavía sí reprimen a los homosexuales y a las parejas, es decir, con otra orientación sexual. Bueno, recordar por último que en una de estas jornadas, o en varias de las actividades contra la homofobia, en mayo de este año, ha participado de manera muy activa René González, uno de los cinco héroes cubanos, el primero de los que ha salido en libertad, que ya vive en Cuba, renunció a la ciudadanía de Estados Unidos. Se ha convertido, como decía Mariela, en un activista contra la homofobia, una persona que incluso desde la cárcel ha enviado escritos en apoyo de las actividades del CNSX, participaba en la gala contra la homofobia, una gala en la cual estaba incluso parte del gobierno ahí, el propio vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participando de manera activa, se le veía incluso bailando ahí, o sea, realmente una cosa bonita. Al ritmo de los bambam. Sí, la música de los bambam. Y bueno, con reconocimiento a los cinco también. Sí, yo quería resaltar de este tema dos aspectos fundamentales. Uno que lo ha hecho Lázaro ya, el hecho de que en Cuba, como estas políticas sociales no son solamente de cara a la galería, no son como en algunos lugares puede ser solamente para conseguir votos o algo formal, se está haciendo mucho énfasis en el aspecto familiar, en el entorno familiar, porque es el entorno en el que más estas personas, después del entorno social, donde más, por un lado pueden sufrir y también donde a veces no cambian las percepciones, ¿no? O sea, nosotros vemos, en esta misma sociedad, por ejemplo, en el primer mundo, vemos como hay siempre una doble moral donde rige lo que debe ser, ¿no? De cara al público, pero ya en la familia esas cosas se mantienen. Me parece importantísimo que se enfoque a cambiar estas actitudes en la familia. Y también lo correcto que es que este tipo de luchas no deben desmarcarse de luchas más amplias, de las luchas por construir una sociedad mejor, no son luchas aisladas. Sí, bueno, yo lo que quería decir era que, bueno, en el mundo, en esta época, pues, o en estos, o en este mes, por ejemplo, bueno, ha habido una serie de actividades en diferentes países. Y yo creo que es importante que, dentro de esta visión global, pues, también Cuba tenga una participación importante. Y, bueno, que el mundo empiece a ver, los que no lo han visto todavía, bueno, pues, a Cuba formando parte de ese concierto mundial y apoyando las causas justas que se llevan adelante. Porque lo que no se puede hacer es, pues, politizar determinados áreas de la lucha social, ¿no? Entonces, pienso que es importante, bueno, que nuestro país esté presente de la manera que lo hace, a pesar de todas las dificultades que existen, a pesar de todas las campañas negativas que se hacen contra el país. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que estamos hablando de un área geográfica donde la lucha contra la homofobia es realmente compleja por las características históricas y culturales de la región en la que está nuestro país.